¿Qué tal boleteros? El día de hoy nos encontramos en el distrito que celebra como se debe su aniversario. Por supuesto, José Luis Bustamante y Revero el día de hoy está realizando su corzo para nombrar y agradecer a todas las empresas que son parte de este lindo distrito. ¿Quieren enterarse qué agrupaciones y qué empresas se hacen presente? El día de hoy, acompáñenme. ¿Qué tal boleteros? En estos momentos nos encontramos en el carro alegórico de Imperium y por supuesto no podrían faltar estas bellezas impresionantes que tenemos aquí como nuestra querida Reina Carnaval 2017. Solita a la vuelta, ya estoy entrenada, ya estoy entrenada. ¿Cómo estás, Valerie, preciosa? Bien, bien, ¿cómo están todos ustedes? ¿Tú eres Team Imperium? Sí. ¿Vas al gimnasio todos los días? Sí, sí. ¿Se nota, no? ¿No es cierto, Gustavo? ¿Qué tal el ojo? ¿No se nota? Todavía no. Pero espero que pronto. ¿Hace contado al gimnasio? Ya casi siete meses, ocho. ¿Y todavía no hay resultados? No, de hecho sí debe haber. ¿Y que va al gimnasio todos los días, no? Por supuesto, por supuesto. ¿Se nota? A ver, ¿puedes mostrar un poquitito? No, no, no son proveídos. ¿Hasta con flacas, seguro? No, no, tampoco. Ustedes somos con León. ¿Me han contado por ahí que vas a hacer un striptease, es verdad o no? Sí, es cierto. En cada cuadra voy a ir quitándome una prenda. ¿Podemos ir haciendo unas previas por acá, no? Empiezo por una media, pues. A ver. Para mantener la salud más que todo. Puedes tener una dieta proporcionada en carbohidratos, proteínas y sobre todo vegetales, que es la fibra. O sea, ya fueron papitas fritas, ya no más mis carnecitas, ¿ya fue? Cada quince días y conmigo. No, no me hagas esto, yo con la salchipapa. No, conmigo y con mi enamorada, porque yo estoy enamorada de repente. Yo todavía estoy enamorada, así que tranquilo nomás, ¿ah? Querían ver rubias doradas con una escultura del cuerpo, pues obviamente tenían que ser del team Imperium. ¿Cómo estás, Laurita? Excelente, contentísima de ser parte de la familia Imperium, contentísima. Oye, te siento un dejo diferente al de acá, ¿de dónde eres? De Venezuela. Ah, tranquila pues. De Venezuela llegas a Imperium, ¿no? Imperium llegas a Venezuela. Corazón. ¿Hace cuánto vas al gimnasio, Laurita? Ya tengo un mes ya, recién. ¿Un mes? ¿Y ya tienes este cuerpo? ¡Me muero! Imperium. Acá tienes un montón de fans, ¿ah? Ah, no, no tanto. ¿Son amigos nomás? Son amigos. ¿Ya estás reservada? Ya, no, soltera, soltera. ¿Tu Facebook, tu Twitter, tu WhatsApp, todo, por favor? Libia, por favor, agrégueme animadora de acá del gimnasio Imperium. ¿Me estás derruchando? No, no, nada que ver, siempre hay como para todos, para todos. Chicos, la Municipalidad Provincial de Arequipa también se hace presente en este curso. Agradeciendo a José Luis Buzamante y Rivera. Y aquí estamos con un grupo de chicos que están súper empilados, chicos. ¿Cómo están? Cuéntenme. Muy bien, estamos aquí en el corzo para festejar con nuestros amigos del elenco de baile. Y vamos a celebrar a full. Me van a llenar de muchas cosas en la cabeza. ¿Ustedes pertenecen a algún elenco o algo por el estilo? Es el elenco de teatro, Expresión Total de Arequipa. Hacen una pequeña obra cada miércoles de fin de mes. ¡Ah! ¡Encontré el amor, amigos! ¡Lo encontré! ¿Cómo estás? Bien. Se te escucha poquito. ¿Está bien? Sí. Los perritos también se hacen presentes en este curso de José Luis Buzamante y Rivera. Y también esta organización que está a cargo de este lindo señor que nos va a contar un poquito acerca de qué hacen estos perritos aquí. Ya, nosotros somos una organización, el Festival de Mascotas, que fue fundada en septiembre del 2004. Nosotros le damos más dedicación a las mascotas, incentivando en concursos, fiestas, actividades, para que la población y la gente, los ciudadanos, tengan un respeto responsable hacia nuestras mascotas. ¿Cuál es su nombre? Yasmin. ¿Y el tuyo? Chucha. ¿Chicas, están solteras o no pasa nada? Solteras. ¿Solteras también? Bien. Solteras. Solteras. ¿De dónde son, chicas? De Estados Unidos. Ah, con razón también. I speak English. Oh, ya. I speak English. No, no, no. Chicos, ¿y desde quién están acá? De ayer. ¿Han traído sus banquitas y han guardado su sitio? Claro, bueno. Lo justo. ¿Cuál es la agrupación que más les ha gustado? Ahorita es lo que ha pasado, este, de las de ellos creo que era.